bienvenido a tu canal paraíso con mi nombre es steven alviar y el día de hoy pues traigo un videito super interesante sobre las bailarinas que bueno bailarinas y rayunquín de un mes y medio a dos meses de edad que están acá en el criadero te quiero mostrar un poquito más o menos los peces que se sacan acá de igual manera pues no hemos subido un poco de vídeos es porque estaba haciendo un poco de frío pero como puedes ver acá tenemos un lindo sol un lindo clima sí y pues bueno espero que te guste este vídeo recuerda verlo hasta el final suscribirte dejarme un like y un comentario positivo entonces como puedes ver acá tenemos nuestras bailarinas y rayunquín si no puedes ver acá siempre hay unos que crecen más que otros pero pues bueno básicamente es porque ya la genética de algunos viene así sí pero en sí no no es que estén enfermos y no tienen ningún problema es básicamente eso si los peces en sí no todos crecen de la misma manera hay unos que se quedan más pequeños que otros fuera bonito que crecieran del mismo porte y tamaño y todo pero aunque estén cenosos y salvos es más que suficiente para que te fijes un poquito en la calidad de los peces que estamos sacando ahorita si estos tienen mes y medio a dos meses hay unos como te digo que están más grandes que los demás pero no hay inconveniente porque bueno vamos a aplicarles igual el crecimiento dentro del estanque para que veamos un crecimiento masivo no para que veamos ese crecimiento tan esperado por nosotros sí como puedes ver acá están bien bonitos tiene una bonita cola bifurcada sí y en especial es de ahí va a ser muy muy pero muy bonito este de acá sí va a estar súper lindo cuando ya nos crezca más tamaño pero quiero que te fijes que si tienen la misma edad unos crecen más otros crecen menos pero se encuentran saludables así que si esto es tú estás queriendo los peces y algunos te crecen más que otros no te preocupes si ya con el paso del tiempo capaz los igualen pero es muy posible que se queden un poco más pequeños como este de aquí pero si se nota bastante en la diferencia no por ejemplo con esta gorda a que con el chiquitito del lado sí o incluso es el más chiquitito de acá arriba pero bueno se encuentran bien están saludables y pues van a seguir creciendo es un poco la muestra de los vídeos que quería el día de hoy indicar recuerda suscribirte a nuestro canal dejar un like un comentario positivo puedes unirte a la comunidad de whatsapp en paraíso coigroup sí en la que puedes preguntar ahí estoy yo y otras personas más que te pueden ayudar en el caso de que yo no te responda sí